¡Eso! ¡La vamos arriba! ¡Eso! ¡Búmelo, búmelo! ¡Eba sí! ¡Una patacita, patacita! ¡Una patacita, patacita! ¡Una patacita, patacita! ¡Eba! ¡Vamos a cantar de Juliana! Dices que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Así que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Viste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Viste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Viste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Sigue, sigue bailando, sigue bailando Gracias Estudios Arriba Esa Y damalos arriba Brasos arriba Esa Eva Ven a Milton Estudios Y Eva Julieta Perú Saltamos Saltamos del mundo, saltamos, saltamos Ey, tú, sí Saltamos, saltamos Ey, ey Saltamos, saltamos Eso Saltamos, eso Arriba Perú Eso Así Come la cadera, cadera Come la cintura, cintura Come la cadera, cadera Eva Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo ¿Cómo va a ser? Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Ey, tú, lo malo hay que olvidarlo Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Báinalo 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 Búscalo Estudios Búinia Báinia A Xamamaldi Perú, Perú ¿Pero a la vigente de Báinia? Sí ¡Eva! Señoras y señores Sí Mi amor Por tu besito me ganaría mi vida Y con tu buscure En tu corazón Esto es tu grupo Sí Sí Perú ¿Más? Juliaca Perú Perú Así de arriba Mira más arriba Eso Brazos arriba Eso Lupa arriba Eso Eva Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas Siento yo desfallecer Ay, ay, ay Amor Mujer como tú no hay Que daría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas Todos suspiran por mí ¿Cómo dice? Y siento celos cuando te ríes con él Basta ya Amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía Siempre mía ¡Hola! ¡Sí! ¡Eh! ¡Cómo va a ser! ¡Cómo va a ser! ¡Cómo va a ser! ¡Cómo va a ser! Toda la gente va a ser negros La gente va a ser negros Señores La gente va a ser negros Que está por el fondo ¡Sanemos! ¡Sanemos! ¡Ey! ¡Báinalo! ¡Escucha tu grupo! ¡Sumbo! ¡Sí! ¡Báil! ¡Perú! ¡Así me voy! ¡Gracias, hipoproducciones! ¡Escucha tu grupo! ¡Escucha tu grupo! ¡Escucha tu grupo! Basta ya, amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía ¿Y dónde está la cereza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde? ¡Ena! ¡Ey! ¡Tú! ¡Vuela de cumbia! ¡Que te vas a equivocar! ¡Viva! Basta ya, amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía Basta ya, amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía ¡Sí! ¡Gracias! ¡Estudio! Basta ya, amor, no resistas tu ansiedad ¡Viva! 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 ¡Viva!